El objetivo principal de este seminario es poder poner sobre la mesa, sobre la discusión digamos en la arena pública de nuestra facultad y de los colegios, la importancia que tiene el revitalizar la relación familia-escuela. Pero no porque las familias se relacionen simplemente, sino porque es un eje fundamental para establecer líneas de desarrollo local. Cada vez se nos va entregando más luces respecto de la realidad, que hay un conjunto de pre-nociones, pre-conceptos, como usted bien señala, que operan como representaciones sociales en este futuro profesor que le lleva a tomar, querámoslo o no, cierta distancia con respecto a la familia. Entonces la idea clave es que la familia debe implicarse cada vez más en el sistema educativo y en la escuela, no solo desde su casa sino también en los centros escolares. Luego hay otros muchos factores que afavorecen o entorpecen que esta relación o participación exista, por ejemplo puede ser las mismas actitudes de los profesionales o por ejemplo la actitud de las mismas familias, que no todas se quieren implicar ni quieren entrar en la escuela de una forma más activa. Pero desde los canales de comunicación más tradicionales como la tutoría, la entrevista personal o la reunión de grupo de familias donde se les explica cómo funciona el centro, serían todos unos sistemas de información y comunicación que si funcionan bien junto con el día a día, la puerta de la escuela, el contacto personal entre profesor y alumno, puede generar dinámicas de participación muy positivas y que al final lo que consigan es el éxito escolar del alumno que es lo que nos interesa. Creemos y estamos convencidos de que considerar la relación familia-escuela es vital hoy día. ¿Por qué? Porque desde el momento en que se establece una relación estrecha, fluida y comprometida entre estos dos grandes agentes socializadores, generamos instancias de formación ciudadana. Entonces la orientación y el objetivo de este seminario era precisamente relevar ciertos aspectos de la relación familia-escuela que son cruciales, como por ejemplo el problematizar el concepto de interculturalidad. La educación intercultural realmente nos plantea un nuevo paradigma educativo y un cambio en el sistema educativo. Hemos tenido mucha facilidad para hablar del otro como el extranjero, pero no del otro que está conviviendo con nosotros. Yo pienso que a ustedes en Chile les pasa lo mismo, son ustedes también un país multilingüe y multietnico. Hay que mirar hacia afuera, pero también hay que mirar hacia adentro. Esto es fundamental. En investigaciones que yo también realicé en el contexto madrileño, pareciera ser, como veremos algunos resultados, que estos futuros profesores valoran mucho más el nivel informativo de participación de la familia, que es el nivel más básico, más simple, cuando lo que uno podría esperar es que estos profesores de mañana sean quienes más valoran un nivel más activo de participación por parte de la familia, como un nivel consultivo, propositivo. Entonces, cuestionarnos, revisar lo que estos futuros profesores ven respecto a la familia y su relación con la escuela y el profesorado es crucial para nosotros y por eso lo tenemos como una línea de trabajo investigativo.